Abrimos nuestro consultorio médico en una jornada como esta y con el puente de todos los santos de por medio. Hemos desplazado al miércoles nuestro consultorio médico y en más de uno Guipúzcoa estamos con el doctor Enrique Pérez de Ayala. Es jefe del Servicio de Medicina Deportiva de Policlínica Guipúzcoa. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues muy bien, muchas gracias. Un placer saludarle. Buenos días. Buenos días. Bueno, como jefe del Servicio de Medicina Deportiva de Policlínica Guipúzcoa, puede darnos algunos consejos para correr bien y sin lesionarnos. La más popular, en la que están pensando todos, es en la Veovia, que tendrá lugar el día 13. ¿Cómo debe ser nuestra rutina de entrenamientos a falta de dos semanas para la carrera, Enrique? Bueno, pues ya falta de dos semanas. Yo creo que lo que convendría hacer es sábado o domingo alguna salida larga y luego hacer, por ejemplo, la semana ya de la carrera, lunes, miércoles o viernes descanso. Se puede hacer algún tipo de ejercicio de relajación o nadar 20 minutos o hacer un poquito de sauna. Pero bueno, quizás después de una salida, pues viernes o sábado larga, entrenar martes, jueves y el sábado hacer una salida también, pero muy suave para soltar los músculos. Muy bien. Somos conscientes de que es una carrera destroza piernas para muchos, ¿no? Por todas las subidas y bajadas que tiene, aparte de lo que ha supuesto entrenar y prepararse para ello. ¿Qué otros consejos daría para preparar la Veovia? Bueno, pues quizás también los días, los diez días anteriores, tal como estamos, pues igual habría que hacer alguna serie también de ejercicios de estiramientos o estiramientos de la musculatura. Podemos usar un fan roller para realizar estiramientos neofaciales, que son esos rulos con unas pequeñas puntas que, bueno, que ya está bastante implantado en el entrenamiento deportivo. Y bueno, y también muy importante llevar una metódica de alimentación desde ya el día uno. Nosotros ya hemos elaborado una serie de consejos de alimentación, incluso una dieta, que lo podéis ver en la página web medicinadeportiva.net. Y allí está ya detallado desde el día uno, pues una guía de alimentación para lo que, para que la gente lo pueda seguir. Si quiere, vamos, va a traer una modificación, pero bueno. Como referencia, ¿no? Hay que hacer una recarga, sí, una recarga de hidratos de carbono. También tomar otro de los otros tipos de nutrientes esenciales. Entonces, pero hay que vigilar la alimentación, dosificar el ejercicio y luego también estirar y que la musculatura esté relajada lo más posible. Muy bien. ¿Y cómo tiene que ser la preparación horas antes de la carrera? Porque estamos hablando de 10 días, un par de semanas. ¿Y las horas antes? Las horas antes lo que hay que hacer es hacer el desayuno que hemos propuesto, hacer siempre el mismo desayuno, pues con también una recarga de hidratos de carbono, algo de proteína y algo de vegetales. Y muy importante, como hay unas aglomeraciones grandes en los momentos de la salida, hacer un calentamiento de movilidad, de ampliar la movilidad articular, se puede hacer ejercicios en el sitio. También lo proponemos en los vídeos que hemos publicado y creo que es muy necesario porque el corredor debe salir con un nivel de frecuencia cardíaca relativamente moderado. O sea, no casi en reposo ni no muy alto, pero bueno, por lo menos salir a un nivel de frecuencia cardíaca de un 60%, algo así. Y eso, con tanta gente aglomerada en la salida, pues hay que buscarse estrategias para poder hacerlo. ¿Y durante la carrera cómo podemos comprobar si nuestro ritmo es el adecuado con nuestras capacidades? Claro, porque a veces estamos más pendientes del ritmo de los demás que del nuestro propio. Bueno, la primera estrategia es saber a qué ritmo tenemos que ir y, bueno, ajustarse a él. Y si los otros objetivos quizás hemos sido demasiado optimistas, pues hay que bajar. Tendríamos que poder hablar con el compañero de al lado, o sea, quiere decir que no tenemos que tener una sensación de dolores fuertes en las piernas, ni jadear demasiado, tenemos que llevar un ritmo relativamente cómodo dentro de lo que cabe, claro. Muy bien. ¿Y cuáles son las señales que tenemos que tener en cuenta o que reconocer a la hora de parar o retirarnos de la carrera, si fuese necesario? Bueno, pues puede ser por dos motivos de carácter, vamos a llamarle central, o sea, a nivel de mareos, síncope, dolor en el todax, hormigueos en las manos. Y luego ya dijéramos periférico, que sería a nivel de las piernas, pues contracturas musculares importantes, dolores que casi no nos dejan andar o que podemos andar. Si es un dolorcito pequeño, todo el mundo igual puede seguir, ¿no? Eso ya la gente ya tiene experiencia. Pero bueno, un dolorcillo pequeño y nos quedan igual 5 o 10 kilómetros, pues al final se convierte en algo importante. Entonces, bueno, hay que estar atentos a eso y, bueno, no cometer barbaridades. De lo que luego nos podamos arrepentir, ¿no? Y una vez terminada la carrera, ya para terminar, doctor, lo recuerdo, estamos hablando con el doctor Enrique Pérez de Ayala, la jefe del Servicio de Medicina Deportiva de Policlínica de Guipúzcoa en nuestro consultorio médico de hoy. Una vez terminada la carrera, ¿qué es lo que hay que hacer o qué recomendaría usted? Porque a veces el dilema de si estiramos, no estiramos... Sí, bueno, tienen que ser estiramientos muy, muy suaves. Hay que correr, aunque ya sé que es difícil con la emoción de haber acabado y todo. Hay que trotar un poquito, suave, suave, hacer unos estiramientos muy suaves y, bueno, si tenemos la posibilidad de tomar una ducha o algo, pues hay que hacer un masaje con la misma ducha, aplicar frío en las articulaciones, que puede ser con el mismo agua de la ducha que bañarnos o que llegue a las zonas de las piernas, que sea fría ese agua. Y, bueno, ya al día siguiente, pues ya empezar a trotar un poquito. Igual pensar el martes si podemos tomar un masaje, pues bueno, tomamos un masaje. Pero, sobre todo, lo que hay que hacer es enfriar las articulaciones de las piernas. Pero parar así, en seco, sin más, tampoco es muy recomendable, ¿no? No, no, no. Por eso hay que seguir trotando un poquito, suave, suave, haciendo movimientos que no sean agresivos. Pero nada, hacer estiramientos, una sesión de media hora, desde luego no. Hacer estiramientos muy suaves, porque las piernas han sufrido ya mucho y entonces tampoco conviene hacerles un estrés muy grande justo después de la carrera. Pues ya está aquí la Veovia. Saquémosle partido, seamos consecuentes, sentido común y, sobre todo, excesos no, porque cometer excesos luego trae sus consecuencias. Pues, doctor Enrique Pérez de Ayala, jefe del Servicio de Medicina Deportiva de Policlínica de Guipúzcoa, gracias por darnos estos consejos y esperemos que vaya todo bien para los corredores de la Veovia el próximo día 13. Pues sí, esperemos que todo vaya bien y que el tiempo sea favorable para poder correr una carrera, pues que realmente es exigente. Claro, claro, a ver si no tenemos día de verano completo como estos días atrás, que eso la verdad es que no ayuda mucho. Pero bueno, veremos, a ver, estaremos muy pendientes. Gracias y que tenga una buena jornada, Enrique. Vale, pues muchas gracias. Hasta otro día. Adiós, adiós.